En el centro público, vacío, en el interior Un vaso dentro de mi cuerpo que se vacía Tal vez sabes que falta el amor Cuando el carácter nos parto así, tal vez caja la sensación Y como lo refugio la ciudad, pues soy yo Los amigos y a uno y otro trago el alcohol Regresar a casa antes de que aparezca el sol Pero anochecer, desahogo, para siempre ser mejor En fin, las paredes, olvidos, en algún de buenas vibras Que estás tú que deshador Y en este partido, a verlo, está noche Y un día mejor Una noche yo cruzo las calles buscando llenar un vaso dentro mío Vacío, porque pido lo que siento, la verdad Vivo confundido y pido, por favor, juntarme mal Otra noche yo cruzo las calles buscando llenar un vaso dentro mío Vacío, porque pido lo que siento, la verdad Vivo confundido y pido, por favor, juntarme mal Así no soy como un reloj de piel Un día no solo me quiero, siento un poco más mi piel Me siento solo un poco, el tipo que me entra con la sed Solo un minis, casi nada a ver Recorro un camino, un poco de memoria El vano en casa, para olvidar hay una historia Un mundo de cristal de cierto absoluto No me voy, respiro Y así el rapido sea el mundo Luz de todo a todo y hay que ver todo en sí Acá estoy solo, pero ya con ella En fin, en el coche es imposible Que el ganador te reproche y que el día siga de noche Porque a la deriva está mi herida No sé si con un trago más se encuentre la salida Espero una seña nunca me atienda Sin quimera, el desahogo es la manera Por las noches yo busco las calles buscando llenar un guaso Dentro mío, vacío Porque dentro de lo que siento la verdad Vivo confundido Y pido, por favor, juntarnos más Por las noches yo busco las calles buscando llenar un guaso Dentro mío, vacío Porque dentro de lo que siento la verdad Vivo confundido Y pido, por favor, juntarnos más ¡Vamos! La fe está en la casa y yo, ya, se me asesinó. ¡Ah! ¡Ah! El desahogo es la manera que al tiempo me cuesta avanzar. El desahogo es la manera que al tiempo... Por las noches yo cruzo las calles buscando llegar un paso dentro mío, vacío. Porque entro que siento la verdad, vivo confundido y pido, por favor, un claro más. Por las noches yo cruzo las calles buscando llegar un paso dentro mío, vacío. Porque entro que siento la verdad, vivo confundido y pido, por favor, un claro más. ¡Ah! ¡Ah! Sabrás de estarla en casa a la nena que presenta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas gracias, el desahogo! ¡Bravo! ¡Bravo!